¡Quieto! 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 Cuando vos entras a la cancha, se va la vida. Se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil. La parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el más lindo que había. Esta era mi salvación. ¡Quieto! 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 No la falta Maradona, la falta Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona... él no daría un paso. Fue una canuta sin precedentes. Yo quiero ser simplemente Maradona. Fútbol... es el juego del engaño. No podía ser nada contra la camorra. Es el momento en que todo se empieza a pasar mal. No podía ser Diego. Más y más. Era Maradona. La protección que tenía... se cae. No podía ser. Información de garantía... por el jugador de Napoli, Maradona. No podía ser. 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 No podía ser la guerra, pero no podía ser más a Londonño. No podía ser el ministerio. Obje.